Guerra contra la inflación, anunció el presidente Alberto Fernández la semana pasada. Una inflación que preocupa, que se ha vuelto endémica y se ha vuelto imparable. Acumula el 8% en lo que va en los pocos meses que van del año y febrero sorprendió con el 4,7%. La inflación más alta en ese mes de la región. Estamos con Luciano Laspina, economista, para analizar este tema que preocupa tanto a la Argentina y a los ciudadanos también. Muchísimas gracias, Luciano, por estar hoy en la pregunta. Gracias por la invitación. Como todos saben, Luciano Laspina es diputado nacional de Juntos por el Cambio por el PRO. Luciano, otra de las discusiones que se viene dando durante muchos años desde la asunción de Alberto Fernández es la renegociación con el FMI, con el acuerdo. ¿Cuánto de ese acuerdo, de las condiciones del acuerdo, obligan al gobierno o le conviene al gobierno que la inflación sea más alta? Bueno, todo el acuerdo está pensado para que sea inflacionario. Tiene, por un lado, medidas que hacen a la reducción de la expansión de la emisión monetaria para financiar al tesoro, eso es cierto, pero al mismo tiempo es un acuerdo que indexa el tipo de cambio a la inflación pasada, de modo tal que tiende a perpetuar en el tiempo los shocks de precios relativos que sufre la economía, en este caso la suba del precio de los alimentos asociada al aumento de los precios de las commodities. Tiene, obviamente, previsto aumentos tarifarios. Tiene previsto aumento de tasa de interés que también terminan siendo un motor de la inflación porque gran parte de ese aumento de tasa de interés genera lo que se llama más déficit del Banco Central, que tiene que remunerar esos pasivos remunerados que tiene, con los cuales retiró dinero y eso genera expansión monetaria. Para una tasa más alta necesita más pesos para pagar esa deuda. Esa deuda del Banco Central, lo cual te genera más expansión monetaria. Y como vos bien decís, las metas fiscales tienen como trampa principal que es muy probable que las metas de inflación que tiene el programa alrededor con un techo del 48% difícilmente se cumplan y eso les va a permitir al gobierno licuando el gasto social, básicamente. Como pasó el año pasado, cuando la inflación aceleró del 36 al 51, 52, las jubilaciones cayeron en términos reales por el rezago en la indexación y lo mismo puede ocurrir este año con la inflación ya escalando más arriba del 60, 60 y pico por ciento. Claro, jubilaciones, salarios de los empleados públicos, planes sociales y la deuda del ICCS, por ejemplo, también beneficiada. También licuó la deuda del Banco Central. Sí, la inflación es socia del gobierno en todo esto, obviamente lo paga el impuesto inflacionario a los sectores más vulnerables, también los que reciben asistencia social o jubilaciones y pensiones. Y la verdad es que el ajuste que no hace el sector público lo termina haciendo el sector privado por la vía de la inflación. Esto de alguna forma está pensado así, un gobierno que tiene un problema ideológico con corregir las cuentas públicas, parece que es una mala palabra tener equilibrio fiscal. De hecho, toda la argumentación que ha hecho el Ministro Guzmán ha sido hemos logrado tener déficit fiscal, como si eso fuera bueno, digamos, en la negociación del fondo. Claro, ese déficit fiscal se va a financiar de distintas formas. Una es, como vos decís, con una aceleración inflacionaria que licúa una parte del gasto social para cumplir las metas y se va a financiar también con un aumento muy fuerte de la deuda pública en pesos que ya está alertando a la mayoría de los analistas privados. Ahora, ¿cómo entonces compatibilizar desde el gobierno, con tu mirada, estás fuera del gobierno, sos oposición, pero va a haber elecciones en 2023 y todas las consecuencias de este acuerdo se sentirán durante largos meses hasta el 2023? Entonces, si el gobierno quiere tener una chance electoral y la inflación es una variable clave, la baja de la inflación es una variable clave para recuperar la confianza de sus votantes, ¿cómo se compatibiliza la inflación alta que necesita para mantener las cuentas de fiscales, las cuentas públicas y la operación del Estado desde el gobierno con una demanda y un anuncio de guerra contra la inflación para bajarla? No, es absolutamente contradictorio. Yo creo que el gobierno va a apelar a las mismas herramientas de siempre, de poner precios máximos, de intentar reprimir exportaciones y de esa forma va a intentar ganar tiempo, pero no hay un plan de estabilización, no hay un plan de crecimiento, no hay ninguna medida de fondo que vaya a atacar el problema de la inflación, de la inercia inflacionaria, de las causas centrales de la inflación, que es la emisión monetaria, no sólo para el Tesoro, también para financiar el déficit del Banco Central. Sin ese programa integral que ataque por un lado las causas de la emisión monetaria, la inercia inflacionaria de las expectativas y la indexación del gasto público, todo al mismo tiempo frenar esta bola inflacionaria va a ser muy difícil. Ahora, sos uno de los economistas claves de la oposición, se está hablando de que hay una demanda por parte del empresariado y de parte de la clase política para que Juntos por el Cambio empiece a diseñar un plan acordado para dar una especie de posibilidad de salida el año que viene. Si estuviera en tus manos hoy la política económica o influir en esa política económica, ¿cuáles serían las medidas claves para anclar la inflación y empezar el camino de esa reducción? Mirá, la experiencia histórica y la literatura es bastante clara, uno no puede encarar un plan antiinflacionario si antes no tiene cierto equilibrio de las variables que están subyacentes a ese desequilibrio. ¿Qué quiero decir? Si vos no tenés las cuentas fiscales alineadas, si los precios relativos están todos distorsionados, de modo tal que están en una carrera permanente, a ver cómo recuperan espacio en esa puja distributiva. Entonces se trata de subir cuando sube la nafta. Exactamente, y las tarifas que entonces cuando viene el tarifazo después viene la puja salarial para recomponer. Si no tenés los precios relativos equilibrados y no tenés un balance del Banco Central relativamente saneado, que genere una menor expansión de la cantidad de dinero, sin todo eso es muy difícil largar un plan de estabilización a través de un ancla nominal como fue en su momento la moneda del plan austral o la convertibilidad, etc. Y esto es lo que está en todos los libros de texto, o sea que nosotros tenemos que primero ordenar las variables fundamentales de la economía y después trazar un plan antiinflacionario, propiamente dicho que sea una reforma monetaria y una reforma del régimen cambiario. ¿Qué sería una reforma monetaria, Luciano? Una reforma monetaria es básicamente cambiar las reglas de funcionamiento del Banco Central. Es decir, el Banco Central desde la reforma de la Carta Orgánica del 2007, 2008, no, perdón, del 2012, cambió su regla de funcionamiento y empezó a tener muchos objetivos además de la estabilidad monetaria. El financiamiento de políticas sociales, el crédito dirigido, el financiamiento al tesoro, y se ha dedicado a imprimir pesos para financiar un montón de actividades que no son su competencia central. Una reforma monetaria sería poner reglas nuevas para limitar el accionar del Banco Central y focalizarlo exclusivamente en la estabilización monetaria. Después habría que fijar un régimen cambiario nuevo. Ese régimen cambiario tiene que tener básicamente dos aristas. Una es el grado de control o libertad del movimiento de capitales. Hoy tenemos un cepo cambiario que genera una gran brecha y es una gran distorsión. Y el otro es el tipo de arreglo cambiario, monetario cambiario, que si es un tipo de cambio fijo, semifijo, flotante, inflation targeting, que depende mucho de las características de cada economía, pero fundamentalmente del momento económico en el cual esté la economía argentina. Yo creo que Argentina necesita, por empezar, hacer un cambio de régimen económico que implique cambiar las reglas de juego. Y a eso me refiero con reforma monetaria. Ahora, Luciano, a ver si me equivoco, cuando Cambiemos asumió el poder y llegado el 2019, había apuntado alguna de estas medidas que vos señalás de reforma monetaria. ¿Por qué entonces en 2019 termina con una inflación del 53,9% o la más alta en los últimos 28 años a ese momento? Bueno, es muy buen punto el que haces, porque en realidad lo que hace juntos por el cambio de la ley 2016, es cambiar las reglas de funcionamiento en dos aspectos operativos que son los últimos. Liberalizó la cuenta de capitales, cambió el régimen cambiario, ya no teníamos la intervención cambiaria de Axel Kicillof ni el CEPO cambiario, pusimos inflation targeting, pero no hubo una reforma monetaria, por lo tanto el Banco Central siguió haciendo muchas de las cosas que venía haciendo, por ejemplo financiando al Tesoro. Es decir, emitía para financiar al Tesoro. Sí, emitiendo para financiar al Tesoro, obviamente además tuvo una política de esterilización de dinero, es decir, de retirar pesos, absorber pesos para que no vaya mucha inflación con la tasa de interés que le volvió a generar un déficit al Banco Central. Se endeudó más, digamos, con esa tasa de interés. Exactamente, y al no haber hecho una reforma monetaria inicial, y esto es algo que en su momento lo discutimos con Federico Sturzenegger, de alguna forma el Banco Central quedó desanclado y termina, de alguna forma, en el famoso 28D, que es ese anuncio en el cual se cambian las metas de inflación, donde de alguna forma el Banco Central corrió el arco. Le corrió primero el arco a los inversores, diciendo, mirá, mi meta no es esta, es un poco más allá. Después bajó la tasa de interés, que en aquel momento era raro, porque la inflación venía acelerando, con lo cual el Banco Central debía subir la tasa de interés. Y yo creo que lo que faltó en aquel momento es un cambio, una reforma monetaria de fondo que pusiera nuevas reglas al Banco Central para que todo ese régimen, cambio de régimen inflacionario... Repuso el CEPO también en 2019, un pequeño CEPO, ¿no? Bueno, es que, a ver, lo que digo es, al no haber una reforma monetaria de fondo, el Banco Central a finales del 2017 tropieza con una crisis y esa crisis gatilla una serie de dudas respecto a cómo iba a seguir el rumbo a la Argentina. Pero, ¿qué faltó de esa receta de reforma monetaria que vos decís que es necesaria? ¿Qué faltó en esos años de gobierno de Cambiemos? Faltaron dos cosas, o te diría tres, que te las mencioné al principio, que son requisitos indispensables para un plan de estabilización exitosa. Primero, los precios relativos se alinean antes, no después de lanzar el plan de estabilización. Me refiero a tarifas, me refiero incluso a tipo de cambio que hubo que levantar el CEPO. Y eso se hizo mientras se anunciaba una meta de inflación muy ambiciosa. En segundo lugar, no hubo una reforma monetaria, o sea, no cambió la carta orgánica del Banco Central respecto a lo que venía con el kirchnerismo para limitar el accional del Banco Central. Esto que decías de que siguió emitiendo para el Tesoro. Seguía emitiendo para el Tesoro y además tenía las posibilidades de emitir en el futuro. Y lo tercero que no pasó es que las cuentas públicas no se corrigieron al principio, sino que se corrigieron al final del lugar de Macri. Claro, hubo déficit, 2016-2017 hubo déficit. Hubo mucho déficit fiscal. Nosotros heredamos un déficit fiscal muy grande de Cristina Fernández de Kirchner. Pero le sumaron el propio. Y tuvimos que pagar las deudas que nos dejó, los muertos que nos dejó en el placar Cristina Kirchner, que fueron la reparación histórica, los holdouts, el déficit de las cajas provinciales, las deudas con los vecinos por Yacyretá, un montón, casi 20.000 millones de dólares de aumento del déficit que venía escondido debajo de la alfombra. Todo eso amplió el déficit. Entonces, cuando estalla la crisis, al no tener una reforma monetaria que te dijera el Banco Central no le va a financiar el tesoro porque no tiene el instrumento legal, genera una gran incertidumbre, empieza la devaluación. Entonces, yo creo que las lecciones de esa estabilización es que uno, para lanzar un programa de estabilización que incluya una reforma monetaria, un cambio de régimen monetario, tiene que tener los requisitos, lo mismo que para hacer una torta uno tiene que tener primero los ingredientes. Esos ingredientes son reglas institucionales muy claras, precios relativos relativamente alineados. ¿Cómo se alinean los precios relativos? ¿Cómo el pan empieza a valer y no está todo el tiempo ajustándose con el precio de la harina que hoy es internacional por los commodities? ¿Cómo funciona eso? ¿Eso sería alinear los precios relativos? En realidad, cuando digo alinear los precios relativos, pienso mucho más en dos tipos de precios. Primero, en las tarifas. Digamos, si vos tenés tarifas muy distorsionadas, que las tenés que ir ajustando y muy por encima de la inflación, como nos pasaba a nosotros en 2016 y 2017, empieza a haber un desajuste entre tus metas de inflación y el empuje de costos que vos le ponés a la economía. Y segundo, los precios respecto al resto del mundo. Si vos tenés una economía muy cerrada, los precios locales no reflejan los precios internacionales, el precio del petróleo, el precio de los granos. El precio de la nafta, exactamente, los alimentos y, fundamentalmente, el tipo de cambio. Si vos tenés dos tipos de cambio, va a ser muy difícil que durante mucho tiempo esa economía pueda crecer de manera eficiente, que las reservas no caigan. Todos los problemas tenemos en el cepo cambiario. Entonces, eso sería alinear los precios relativos. Los grandes precios de la macroeconomía. Tarifas, salarios, tipo de cambio, combustibles. Y una vez que vos tenés eso relativamente alineado y cierto equilibrio fiscal, o por lo menos un financiamiento sustentable del déficit fiscal en los mercados, empiezan a estar las condiciones básicas para tener un plan de estabilización. Así han funcionado los planes de estabilizaciones que han sido exitosos. Ahora, decías que el acuerdo con el FMI es inflacionario y uno de los puntos, ustedes votaron a favor de una refinanciación de ese acuerdo, pero no del plan económico que lo hace posible. Uno de los puntos centrales es la suba de las tarifas para empezar a corregirlas. Pero eso se vuelve inflacionario o en esa alineación de precios relativos termina siendo inflacionario. Entonces, es como una especie de círculo vicioso. ¿Cómo se sale? ¿Cómo se corrige esta variable importante de alinear precios de los precios relativos sin que tenga un efecto inflacionario? Sí. Cada vez son más difíciles las preguntas y cada vez son más difíciles las respuestas. Pero sí, lo que vos decís es muy cierto. En general, cuando vos tenés que alinear al principio las variables, generalmente tenés un costo inflacionario inicial. Una vez que equilibraste las variables, tenés que lanzar las reformas que yo te digo, la reforma monetaria y la reforma cambiaria. Y básicamente, te lo diría, Luciana, es de alguna forma intentar reducir el grado de indexación que tiene la economía. Es la inercia inflacionaria. Los planes de estabilización que han funcionado en Argentina y en todo el mundo han tenido componentes ortodoxos y componentes heterodoxos. Los componentes ortodoxos son los que acabo de mencionar. La corrección de las cuentas públicas, dejar de imprimir dinero para financiar el tesoro, tener precios relativos relativamente alineados y componentes heterodoxos que es alinear el resto de las políticas. La tributaria, por ejemplo, los revalúos inmobiliarios, la discusión salarial en función de una nueva nominalidad, es decir, de un nuevo objetivo de inflación o de tipo de cambio, depende del ancla nominal que elijas. Pero claro, primero tenés que ordenar esto, eso suele tener un costo inflacionario y después viene la reforma monetaria. No al revés, porque si no es poner el carro delante del caballo. Si vos lanzás un programa de reforma monetaria de estabilización, por ejemplo, el 1 a 1, vamos a suponer que si llegamos mañana, abrimos la cuenta capital, no hay más cepo y fijamos un 1 a 1, un 200 a 1, que sea, el tipo de cambio que sea, y digo, este va a ser mi tipo de cambio. Al otro día yo tengo déficit fiscal, tengo que subir tarifas, tengo que imprimir para financiar el déficit fiscal. En algún momento la inflación se empieza a ir, porque emito dinero, porque subo tarifas, porque los sindicatos piden recomposición salarial, y en algún momento ese 1 a 1, ese 200 a 1, lo que sea, empieza a crujir. Entonces vos primero tenés que poner en caja el resto de las variables fundamentales de la economía y después lanzar la reforma monetaria. Eso sería lo ideal. Lo que pasa es que en la política, la secuencia de las reformas y el timing, y sobre todo la cuestión social, es lo que hace muy complejo. En el laboratorio, yo te puedo en dos minutos diseñar un plan económico, cuando voy a la cancha, tengo que enfrentar un montón de restricciones. Hay un dato muy interesante que divulgó Roberto Kachanosky la semana pasada, cuando se conoció la cifra de inflación, comparaba a la Argentina con el resto de la región y comparaba a los presidentes de los últimos años y la inflación promedio mensual. Y señalaba que Alberto Fernández lleva acumulada una inflación desde que asumió del 131,6%, que equivale a una inflación promedio mensual del 3,2% contra el 2,9% promedio mensual que tuvo Mauricio Macri en todo su mandato en un marco de ajuste de las tarifas de los servicios públicos. Es decir, que me parece importante esto. El gobierno de Cambiemos, ajustando, es decir, subiendo fuertemente las tarifas de servicios públicos, tuvo una inflación promedio mensual del 2,9% contra un gobierno como el del presidente Fernández, que ya tiene un promedio mensual del 3,2% sin ajustar tan fuertemente esas tarifas. Entonces, la pregunta es, esta inflación... Con cepo cambiario, además, ¿no? ¿Cuánto peso tienen las políticas del gobierno? ¿Económicas, financieras, productivas, monetarias, de control de precios? ¿Y cuánto peso tiene el contexto de pandemia primero y de guerra después en esos precios que suben? Bueno, es muy interesante. Yo diría dos diferencias con la inflación de Macri. A ver. La inflación de Macri, sobre todo en el último año, tiene como dos etapas. Obviamente, hasta las PASO la inflación venía cayendo, después de las PASO hay un gran salto evaluatorio y la inflación se aceleró. Pero diría que cualitativamente las dos inflaciones son muy diferentes porque los últimos dos años de Macri fueron años de correcciones macroeconómicas, dolorosas, que le costaron la reelección a Mauricio Macri. Los ajustes. Los tarifazos. Los famosos ajustes. ¿En qué consiste un ajuste esto para que la gente lo entienda bien claro? Consiste en cuando vos corregís las cuentas públicas, pasa esto. Hay alguien que sufre porque estás bajando el gasto, subiendo impuestos, y eso genera un efecto recesivo en la economía. ¿Lo haces para qué? Para ordenar la cancha de juego para que el sector privado despegue. En esta transición en que lo público cae y lo privado levanta, caen los gobiernos o pierden las elecciones. Los gobiernos que han sido exitosos son los que aguantaron la corrección inicial y después el sector privado despegó. Porque los votantes sienten que la luz le salía muy poco y de golpe el gobierno aumentó el precio. Cuando en realidad es que le dio un precio real. Y no confiaron en que esto último iba a ocurrir, que el sector privado, el campo, la industria, la producción, el empleo privado genuino va a empezar a sustituir, por ejemplo, la corrección de subsidios o la corrección del gasto social o lo que fuere. Vos dijiste que hay gobiernos, los gobiernos que resisten son aquellos que superan ese momento crítico de la mirada de la ciudadanía sobre esos tarifazos. Cuando tenés un desajuste... ¿Qué experiencias pensás? No, Portugal, Irlanda, propio Grecia, que fue durísimo porque Grecia al tener el euro se parecía mucho la corrección que hizo a la que hizo la convertibilidad de manera truncada entre 98 y 2001. Fue muy dolorosa porque no tenía el recurso inflacionario que acelera los tiempos de las correcciones. ¿Cómo lo logra Portugal? Porque digo, está claro que la palabra justazo tiene una carga estigmatizante y una carga moralizante acerca de una medida económica. Y en realidad que los servicios de energía, servicios claves, empiecen a valer lo que tienen que valer, el precio real de las cosas, es ponerle una cuota de racionalidad a la economía. Entonces, hay que dejar de hablar de tarifazo y hablar de racionalidad de la economía. Ahora, ¿cómo se evita ese costo político que tiene la ciudadanía? ¿Cómo lo evitó Portugal? Primero, vos no le podés pedir un sacrificio a la ciudadanía si al mismo tiempo la política, el que gestiona el Estado nos da un ejemplo. Si vos al mismo tiempo que das un tarifazo creás la secretaría esta de resiliencia no sé cuánto para poner cargos políticos o creás 160.000 empleos públicos en dos años mientras el sector privado está colapsando como está pasando con este gobierno, la verdad que empezamos mal. Es eso, pero está bien tocar aerolíneas argentinas. El déficit obsceno de aerolíneas argentinas, o sea, 700 millones de dólares al año para subsidiar pasajes al exterior y los privilegios del sindicato de aerolíneas. Entonces, yo creo que todo eso primero tiene que partir un ejemplo y una austeridad muy grande de todo el sector público. Pero no es simplemente... Y déjame decirte algo. Pero déjame decirte y plantearte esto, la austeridad del sector público no es simplemente que los políticos se bajen el sueldo, se los pueden bajar, pero con eso no hacemos tanto. No, no hacemos tanto. La austeridad del sector público es simbólica y tiene que ser efectiva. Eso estamos de acuerdo. Pero déjame decirte otra cosa. La falta de ajuste del sector público mantiene al sector privado y a los argentinos hace 10 años en ajuste. Claro. ¿Qué quiero decir? Porque dicen, no, viene el ajuste, pero entonces esto que lo que tenemos hace 10 años, que es el estancamiento con inflación, con caída del salario real, pobreza en 40%, no es ajuste. Sí, el desajuste del sector público lo paga el sector privado. Que es lo mismo que va a pasar con el programa con el FMI este que hicieron, que es muy malo, porque el gobierno no se anima a hacer el ajuste. Ahora, lo que pasa, ¿por qué los gobiernos se animan a hacer ajuste? ¿Y por qué Mauricio Macri sí se animó a hacer ajuste? Y esta es la gran diferencia que te quería marcar con esta inflación. Sí. Porque Mauricio Macri le dejó cuatro colchones a Alberto Fernández, con los cuales gobernó Alberto Fernández todo este tiempo. Le dejó un tipo de cambio muy alto, o sea, corrección de las cuentas externas generó inflación. Sí. Le dejó corrección tarifaria, le hizo perder las elecciones, otro en la provincia de Buenos Aires. Le generó un colchón monetario muy grande, porque el plan de contracción monetaria que había pedido el Fondo Monetario le dejó muy pocos pesos a la economía que le permitieron a Alberto Fernández imprimir pesos a lo loco y no tener inflación en el primer año. Por un tiempo, claro. Por un tiempo, exactamente. Y le dejó equilibrio fiscal. Claro. Todas esas cuatro cosas eran los que iban a permitir y reservas. Entonces, todas esas cuatro, esas cuatro, cinco ahora con lo que vos me decís, le iban a permitir al gobierno de Alberto Fernández si no hubiese ocurrido la pandemia, despegar. Y si hubiese continuado con ese ordenamiento fiscal y monetario, ahí tendría que haber despegado al sector privado y la gente ya no hablaría de ajuste, porque el ajuste lo hizo el sector público con parte de sacrificio de la población. Yo creo que si vos me preguntás a mí, esta vez tiene que haber mucho más sacrificio del Estado, propiamente dicho, y menos del sector privado de la población. O sea, menos impuestos, más recorte del gasto, más eficiencia del gasto, más reducción del déficit de las empresas públicas que está casi a un punto del PBI. O sea, tenemos de los tres puntos tenemos el déficit fiscal. Uno es Aerolíneas Argentinas, SAISA, todo el descontrol que tenemos de ARSAT, bueno, la empresa que importa la energía con los barcos regasificadores. Eso se nota todo eso. Entonces, ahí hay mucho crema ahora para cortar que en el gobierno de Macri ya se había venido haciendo mucho más eficiente. Y el sector privado tiene que empezar a despegar. Esto es lo que nosotros tenemos que plantear a la gente, porque si no estamos en la trampa del círculo vicioso, no, ajuste no. Pero cómo, esto no era ajuste ya. O 50, 60 puntos de inflación no es ajuste. Sí, sí, sí. En tu bolsillo, en el mío, en el todo. Eso es ajuste. El gran beneficiado es el gobierno. El gran beneficiado es el gobierno de la inflación y del desajuste y de hacer política con la plata del impuesto inflacional de los argentinos. Entonces, de esa lógica tenemos que salir. El día que alguien le ponga el cascabel al gato, que es un gobierno que pueda resistir y equilibrar esto para que despegue el sector privado, ese gobierno se queda 20 años en la Argentina cumpliendo la Constitución. Pero, digamos, el problema es que alguien lo pueda plantear y que la sociedad lo pueda tolerar. Y esto es el gran desafío político, porque como cada vez está más vulnerable el tejido social en la Argentina, esta transición de la cual yo te hablo es cada vez más difícil y cada vez más dolorosa y asusta a la política. No solo asusta a la sociedad, asusta a la política que no la quiere enfrentar. Y entonces estamos en una trampa como quien tiene, digamos, que afrontar una operación y no se anima a hacerla y cada día que pasa su problema, su infección en la uña va creciendo por miedo a no operarse. Entonces, lo que tenemos que decir es tener coraje, corregir eso, que el sector privado deje de hacer el ajuste y que lo empiece a hacer, no quiero decir la demagogia, es decir, que lo haga la política. Pero que lo haga, digamos, ¿en qué sentido la política? Lo haga el Estado. Lo haga el político teniendo que decirle, mira, flaco, para esto no tengo plata. Tengo que priorizar. Tengo 6 de cada 10 chicos debajo de la línea de pobreza. No puedo gastar 700 millones de dólares en aviones de aeronínea en Argentina. Ni en subsidios de la energía para todos. Ni en subsidios de la energía ni la ley de zona fría que fue votada por un espectro muy amplio del arco político que, por ejemplo, en mi ciudad, Rosario, 80% en la provincia de Santa Fe de usuarios a la red de gas tienen subsidios de zona fría. En mi ciudad, que si algo se acercan a Rosario por el calor, no por el frío, ¿no? El presidente Alberto Fernández habló en ese discurso sobre la guerra contra la inflación, habló de especuladores. La idea de que la inflación es un resultado de la especulación de empresarios, grandes empresarios y comerciantes que se protegen, que se protegen, generan un resguardo por la incertidumbre que pueda venir. ¿Es sostenible? ¿Hay algún porcentaje de eso, pero no es el porcentaje central del aumento inflacionario? Bueno, la palabra presidencial no merece ningún comentario respecto a lo de Valora que está, pero cuando la inflación la tenía Macri le echaba la culpa a Macri y ahora que la tiene él le echaba la culpa a los empresarios. Yo digo lo mismo de la inflación que decía durante el gobierno de Macri y lo digo ahora. O sea, si uno me pone un video resisto cualquier archivo. Alberto Fernández no. Pero digo, dicho eso, es ridículo plantear, es poco serio, en ninguna parte del mundo, ningún país tiene 50, 60 puntos de inflación como tiene Argentina y le echa la culpa a los empresarios. Es la falla del Estado. Es obvio, ¿no? Joe Biden está planteando que la inflación, parte de la inflación en Estados Unidos tiene que ver con la presión de los conglomerados cárnicos que están tocando los precios para llevarse rentas en un momento de necesidad de alimentos. ¿Cómo ves esa lectura y si tiene que haber algo que ver como una especie de juego de espejos con la mirada del kirchnerismo sobre el funcionamiento de la economía? Sí, en otra escala. Imagínate que Estados Unidos tuvo un año la inflación que nosotros tuvimos en un mes y medio. Por empezar, hay un shock de precios internacionales por Ucrania, sí, hay un momento de precios de la energía, y por la pandemia antes. Por la pandemia, el precio de los alimentos, obviamente eso pega puntualmente en los índices de inflación, pero habría que preguntarle a Biden por qué Estados Unidos no tuvo esa especulación de los sectores cárnicos concentrados durante los últimos 20 años que ha tenido más bien un riesgo de deflación. Y no creo que la actitud de los sectores cárnicos haya pasado de la moralidad a la inmoralidad. Es un argumento que no resiste mucho análisis en la academia. es muy emocionado ese análisis en Estados Unidos también. Claro, y además lo que ha ocurrido en los últimos 10 años es que la cantidad de dólares que ha impreso la Reserva Federal ha sido descomunal. Durante la crisis subprime esos dólares no se prestaron a través del sistema financiero porque no había crédito. Ahora el canal de crédito siguió viviendo a pesar de la gran expansión monetaria y eso genera mucha expansión de demanda y presiones inflacionarias. Y eso es lo que está pasando. Y le está pasando a Europa y además tiene un proceso de shock de oferta que es el aumento del precio de la energía y el precio del aumento de los alimentos que eso le mete presión inflacionaria. El gran error de Biden me parece a mí es que el otro día llamó un aumento de los salarios públicos que empieza a poner a Estados Unidos en esa carrerita que nosotros conocemos entre ir la inflación los salarios y los salarios de la inflación. Los precios relativos desalineados tratando de ganarse uno al otro. Exactamente que eso le pone inercia inflacionaria. Vos tenés que decir mi objetivo más que ahora reacomodar los precios es primero bajar la inflación. Cuando baje la inflación ahí los precios relativos se van a reacomodar. Algunos bajarán otros subirán y la inflación en promedio va a ser 2%. Lo que vos nos podés decir como hace Argentina es como tengo 40 de inflación ahora le meto 45 de salario porque el otro día tengo 55 de inflación. Es una carrera que no se termina. Una carrera que no se termina. El error de Biden para mí más grave en materia inflacionaria ha sido esa suerte de indexación de los salarios públicos no privados a la inflación. Me contestaste cómo Portugal logró atravesar el momento político crítico cuando hizo esa corrección inflacionaria. Bueno en algunos casos como Grecia como Portugal pasaron varios gobiernos con correcciones y se mantuvieron firmes detrás de una idea. Depende mucho de las condiciones financieras que tiene el país. A veces los ajustes se hacen porque el gobierno se quedó sin financiamiento y simplemente lo tiene que hacer y los gobiernos cambian. Pero ha habido una decisión firme de equilibrar las cuentas públicas y eso se ha mantenido con sucesivos gobiernos. Le pasó a Grecia le pasó a Portugal le pasó a Irlanda. La propia España hizo un ajuste fiscal muy importante después de la crisis subprime y bueno y eso le permite a los países estabilizarse y que el sector privado empiece a ser el motor de la economía en lugar de como plantea Guzmán que sea siempre con más gasto público el único motor del crecimiento. Últimas dos preguntas. En la suba del precio del pan ¿cuánto hay de efecto real de esta suba de alimentos generalizados en el mundo y cuánto hay en realidad de aumento de impuestos que el gobierno está produciendo y que impactan en ese precio? Bueno ha habido una inflación impositiva en estos dos últimos años descomunal el gobierno subió 19 impuestos liberó los impuestos en las provincias ingresos brutos después de la caída del pacto fiscal del año 2017 y eso genera mucha inflación pero es evidente que la economía ha tenido un shock de precios a los alimentos que le da un empujón adicional el problema es que Argentina ya venía con mucha inercia inflacionaria y a esta inercia inflacionaria se le suma ahora un shock puntual como es el aumento del precio del trigo en general de las commodities agrícolas le ponen un condimento adicional y el programa con el fondo acá viene otra dificultad práctica es que el programa con el fondo le pide al banco central que vaya devaluando el tipo de cambio en función de la inflación pasada entonces esto era muy típico de los 80 cuando ocurre eso el shock de precios relativos que es puntual por ejemplo el aumento del precio del trigo que te genera un punto más de inflación este año se te empieza a meter en la rueda de la inercia permanente porque vos empezás a devaluar en función de la inflación pasada y eso lo que a mí me hace pensar que la inflación de 4,5 o 5 que vamos a ver en estos meses probablemente sea un piso inflacionario en el resto del año última cuestión la economía es una ciencia social aunque use muchos números y mucha matemática intenta interpretar la lógica de los actores de la economía de las transacciones y llevarla a números ¿cuánto de esa lógica social que hay detrás de una economía se ve impactada en el tema de inflación por la incertidumbre que genera la debilidad de la autoridad presidencial o la interna del gobierno del oficialismo en el gobierno mira la credibilidad de un programa económico es todo hay decenas de libros una literatura enorme sobre credibilidad en política económica y el rol que tiene cuando hay un gobierno políticamente débil fracturado como es el frente de todos sin un programa creíble y ordenado y sobre todo con mucho compromiso porque el propio gobierno te dice del acuerdo con el fondo que este es un programa malo y que lo van a cumplir a regañadientes básicamente con lo cual ya el programa nace herido de muerte porque al no tener credibilidad no haber un compromiso real y efectivo con las metas de inflación con la desaceleración de la emisión monetaria con la corrección de las cuentas públicas lo único que hace es como vos decís es acelerar las expectativas inflacionarias negativas negativas y ahora el mercado habla mucho de algo que lo va a saber de aquí hasta la selección el año que viene que es la deuda en pesos del tesoro que es una bomba de tiempo equivalente a dos veces y media la base monetaria de vencimientos que anualmente hay que renovar en el mercado con una tasa de interés que está subiendo estratosférica que lo hace una cosa explosiva que nos pone ante un riesgo inflacionario mucho más grande si el gobierno decidiera ir contra sí mismo bajar a retenciones impuestos todos los los cepos a las exportaciones y la actividad productiva bueno avanzar con paso firme ese ese movimiento de la economía redundaría en favor de bajar la inflación sí sí por supuesto ayudaría necesitas además la reforma monetaria necesitas un nuevo régimen monetario como te decía antes y eso es lo que te va a ayudar yo creo que hoy la medida más reactivante que tiene la argentina por delante que no es fácil es bajar la inflación ahora como dije al principio de esta entrevista bajar la inflación requiere primero reunir otros prerequisitos si no ponemos el carro delante del caballo nos puede pasar lo que nos pasó en 2016 y 2017 entonces para no repetir esos errores que además no fue la única experiencia macroeconómica que se va a estabillar porque hay que decirlo en defensa del gobierno de Mauricio Macri primero Mauricio Macri se fue haciendo todas las correcciones que quizás debería haber hecho al principio no al final hubiese ganado las elecciones pero segundo el rumbo que él tenía de país era el rumbo correcto me parece que estas son y tercero déjame decirte las experiencias de salidas del populismo suelen ser muy traumáticas no son sencillas y en general el fracaso ha sido más la regla que la excepción entonces los argentinos tengo que estar muy preparados los argentinos los empresarios los periodistas los dirigentes políticos los economistas para enfrentar situaciones que van a ser difíciles y sobre todo tener un plan muy creíble muy consistente hacia donde vamos bueno nos empieza a quedar en claro ese plan muchísimas gracias Luciano Laspina fue Luciano Laspina en la repregunta muchas gracias 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 gracias